Por este motivo, la Nintendo Switch ha sido todo un éxito. En el año 2017, después de un gran fracaso con su anterior consola, la Wii U, Nintendo se enfrentaba a una dicotomía. Podía seguir apostando por modelos diferentes que intentaran revolucionar y hacer algo disruptivo con el mercado o podían intentar seguir el camino de su competencia creando consolas fuertes, potentes, para lo que seguramente no tenían músculo financiero. Después de un fracaso con la primera opción, la mayor parte de las empresas hubiera optado por la segunda. ¿Pero qué fue lo que hizo Nintendo? Se mantuvo fiel a su manera de pensar, fiel a su manera de trabajar y planteó una propuesta nunca vista que cambió el mercado para siempre. Una consola híbrida que mezclaba lo mejor de las consolas de sobremesa con las consolas portátiles. ¿Qué podemos aprender de Nintendo? Pues que a la hora de vender un producto o un servicio, no se trata de revolucionar la rueda, sino de intentar plantear un elemento diferencial a aquello que ya está funcionando. Nintendo tomó simplemente lo mejor de dos mundos y lo lanzó al mercado y tú realmente podrías hacer lo mismo. Lo importante, siendo el mismo reto al que se enfrentó Nintendo, es después ser capaz de comunicarlo de manera clara, de manera precisa, para que el cliente lo entienda. Y si no sabes cómo hacerlo, lo mejor que puedes hacer es o aprender copywriting para desarrollar todas estas estrategias que vas a poder poner en el mercado o contratar a un profesional que te ayude a hacerlo de la mejor manera posible.